Supuestos mensajes extraterrestres, dicen que se acercan grandes cambios para la humanidad. Este es el 8 de la noche, 2012, las verdades y mentiras sobre el fin del mundo, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Antonichel, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Hola, soy Antonichel y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos tratando el tema 2012, verdades y mentiras sobre el fin del mundo. Y tendremos aquí en cabina, en los próximos minutos, a Ricardo González, escritor, conferencista internacional y conocido contactado. Justamente acaba de dar una conferencia hace unos días y presentando su último libro después del 2012. Y también nos acompañará Manuel Paz y Niño, filósofo y escritor. Él es director del Comité para la Investigación de lo Paranormal, lo Pseudocientífico y lo Irracional en el Perú. Sí, 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 Perú. Él es su escéptico connotado, no cree en estos temas y cómo no, estaría interesante recibir información, opiniones, de estas dos vertientes. Nos interesa todo tipo de información porque tu opinión importa. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? Doctor, estoy muy emocionado, por ejemplo, porque solamente tengo, este, de estas dos programas que, este, no me asustan ni una, más bien. Ah, muchas gracias. Este, más que todo, yo he venido, este, lector, ¿cómo acabamos de que me he dado la oportunidad de darle? Sí, un favor, un favor, un favor. Entonces, ¿puedo bajar el volumen de su radio para que no se acople a su voz para poder escucharla más rápidamente? A ver, ¿cómo estamos? Sí. Sí, ahora sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Marlene Desercado. Ay, cuéntanos, Marlene. Bueno, doctor, este, ante todo, solamente quería, este, darle una felices fiestas, una monta navidad, la plaza es bonito con toda su familia y con toda, ¿no? Con todos los oyentes, especialmente, ¿no? Que van a acercarse, que usted va a organizar, creo que a una reunión, pero no sé en dónde exactamente. Ya, te comento, Marlene, va a ser este, bueno, apellido, pues, de muchos oyentes, yo también quería, pues, ustedes que estamos en la época de los abrazos, vamos a hacer una reunión de encuentro con todos nuestros oyentes, ¿no? Bueno, este lunes 28, lunes 28 de diciembre va a ser en la Universidad Norbert Wiener, Norbert Wiener, que queda en la cuadra 6 de Pardo, de la avenida Pardo y Miraflores. Ah, doctor, antes que me acuerde, por favor, más bien, este, yo he estado escribiendo desde el mes de mayo, o sea, por el día de la mañana, no sé si se acordará, usted había recitado en este tiempo un lindo poema de Siempre te querré, claro, que su voz está un poco distorsionada porque está un poquito malito, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo te lo pediría porque como este, esa época con el día ha sido mi cumpleaños y me gustaría que me lo recitara pour grabarla. Ya, ya, pues, pero mira, justo no he traído el texto, bueno, además... No, yo te daré por la mañana, doctor, me aseguré. Ya, perfecto, Marío, yo mañana... Ay, doctor, saluda de este bastante. Y por tu cumpleaños lo vamos a hacer, Marlene, y ahora no va a estar ronquito como tú de esa vez, pero ese poema acá es que lo leo me hace llorar, es una cosa que... Ay, sí, loco, a mí me hizo de verdad bastante, pero es fin, la vida, sí. Bueno, no hay problema, Marlene, mañana lo leemos, pues, ya, para lograr. Ay, gracias, don't you, gracias. Y que siga celebrando, pues, la jorobita, Marlene, ¿eh? Bueno, qué un fuerte abrazo, Marlene. Y espero verte, pues, el lunes 28, en la Universidad Norberwiner, cuadra 6 de Pardo. Tenemos otra llamada, alo, sí, buenas noches. Doctor, yo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Víctor Nieto. Héctor, ¿dónde nos llamas? Víctor Nieto. Ah, Víctor, ¿dónde, qué instituto nos llamas? Yo ahorita de Pueblo Libre. Cuéntanos, Víctor. No, yo quería preguntarle a usted, y a ver si me puede orientar. Sí. Lo que pasa es que yo vivo en, bueno, donde vivo yo, en la calle, se tuvo que construir sobre, cuando me dieron los tractores y todo, para hacer los lotes, para dar la lotificación de todo eso. Ajá. Ahí hubo muchos, este, esqueletos, esqueletos, ¿no? Ajá. Hay muchas historias que sería muy lento contarlas, pero lo que, lo respecto a la que pasa con mi casa, porque hay con otras casas también, nosotros vivimos, entonces, como se excavó, quedó un pedazo de cerro, ¿no? Ya. Ajá. Y solamente molesta, digamos, algo así como a los hombres. Mi papá, este, bueno, él también, yo a veces lo escucho que Cristo en la noche, yo tengo que levantarlo a despertarlo, ¿no? Ajá. Y a mí también me molesta mucho esto, entonces, este, y hace poco en el pandemia yo estuve, este, ahí un poco ampliando el jardín. Ajá. Y bueno, encontraron también, pues, pelucas, pelucas, o sea, pero de gente que, pelos así antiguos, ¿no? Ajá. Ajá. Aterro de todo eso, este, parece que hubiese sido un cementerio antiguo o algo por ahí. Ajá. Entonces, mi pregunta es, yo sé que ahí, este, ahora en la actualidad, la tecnología, creo que tratan de medir los espectros, le llaman o esto, o ya, con qué aparatos se pueden medir eso y, o quiénes pueden hacer eso. Claro, te comento, Víctor, en primer lugar, dime. Gracias, ya, por lo cual. Ok, Víctor, pero antes que cortes, antes que cortes, ¿en qué parte de, 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 por los libres se pasa esto? No, no, yo vivo en San Martín de Puebla, estamos por los libres. ¿En qué parte de, de...? La cuadra 23 de José Granda, hay un, este, la cuadra, lo que pasa es que antes, este, la cuadra 23 no existía. Ya. En la época de Velasco, Velasco autoriza y nos da ese terreno. Ya. Y nos dicen que coben el cerro, pues. Ya. Y se crea la cuadra 23. Y hay muchas historias que son, un punto de vista real, es un señor que uno encontró un bebito de su casa y que toda la noche lloraba y lloraba y botó el bebito hasta que tuvo que regresar el bebito y volverlo a enterrar para que no lo moleste. ¿Qué urbanización es esa, este, Víctor? En la misma avenida José Granda, es la cuadra 23. O sea, que han encontrado ahí restos humanos y, bueno. Sí, cuando, cuando hicimos, o sea, en ese momento de meter el tractor, cobar, poner zanja, todo eso, encontraban así, como esqueleto, pero, entonces, este, siempre hay mi barrio, ahora que estoy, yo no creo mucho, no, pero, 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 pero esto sí me pasa. Pero a ti te ha pasado. Me pasa, y me sigue pasando, y cuando duermo en otro lado no me molesta, mi papá también. O sea, quiere decir que los fenómenos paranormales que están sucediendo están, de alguna manera, relacionados con la casa. Claro. A las personas que salen de ahí no le pasa eso. No, no, claro. O sea, ahí molesta. Ahí molesta. Ese es el tema, pues, ¿no? Porque a veces nosotros construimos, a veces las urbanizadoras amplían sobre el campo de cultivo, etc. Y a veces no sabemos que estamos construyendo encima de antiguos cementerios, que no son los cementerios, pues, de 20, 30 años. Pueden ser cementerios en la época colonial, pueden ser huacas, pueden ser zonas de cementerios de culturas pre-incas. Entonces, ahí donde a veces se presentan, de acuerdo a las doctrinas paranormales, de que se prendan ese tipo de fenómenos, porque uno está construyendo encima de camposantos antiguos, ¿no es cierto? Máquinas, aparatos, mira, justamente nosotros en los últimos meses hemos, nos hemos estado acá, el equipo de viaje a otra dimensión se ha estado implementando con determinados aparatos, como detectores de energía electromagnética, tenemos contadores geiger, una serie de parafernalia, que de repente, como tú has dejado tu teléfono, Víctor, de repente hay la posibilidad, cómo no, de poder contactarnos contigo, y para poder hacer algún tipo de investigación, ¿no? Hay experiencias de investigación paranormal sobre eso, así que de repente a eso lo llamamos, pues, mi querido Víctor. A ver, ¿cómo quedamos? Tenemos otra llamada, a los y buenas noches.